Así es chicos, otro noticiero con triple aniversario. Endgame, Dragon Ball Z y Klanath están de aniversario. La película Cumbre de los Vengadores se estrenó hace exactamente 5 años y quién diría que esta cinta marcaría el fin del universo Marvel tal y como conocemos. Ya que luego de Endgame los buenos proyectos de Marvel son contadísimos y ahora depende mucho de Deadpool y los posibles revivals de sus series animadas de antaño. Por otro lado Dragon Ball Z cumplió 35 años. De este anime poco puedo hablar ya que realmente todos han hablado o conocen algo de las aventuras del Goku adulto que resuelve todo a golpes y para gritando a cada rato. Solo puedo acotar que este es el primer aniversario del anime sin el memorable Akira Toriyama. Y para ponernos aún más tristes les comento que la novela visual Klanath también está de aniversario ya que cumple 20 años. Ojo, me refiero a la novela visual, o sea el videojuego que dio pie a todo lo que conocemos de Klanath. Esta novela visual fue la primera novela de la desarrolladora K en ser apta para todo el público y a su vez fue uno de los primeros proyectos en los que un tal Jung Maeda se vería involucrado y el resto ya se la saben. Pasará el tiempo pero las emociones perduran por toda la eternidad. Feliz aniversario Endgame, Dragon Ball Z y Klanath. Que cumplan estos y muchos más. Feliz aniversario Endgame, Dragon Ball Z